Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más estoy aquí con ustedes mostrándoles me encuentro en la colonia Arbol Grande de Ciudad Madero, Tamaulipas y en esta ocasión voy a hacerles un recorrido, bueno me encuentro aquí en la esquina de la calle Jesús García voy a hacerles un acercamiento hacia allá, vean ustedes, hacia este rumbo vean ustedes, aprecien su tierra bueno voy a retirar la imagen amigos y voy a hacerles, ahorita les señale hacia el sur voy a girar la cámara para este lado para mostrarles el norte de esta calle Jesús García aquí se les estoy mostrando, vean ustedes, voy a hacerles un acercamiento hacia allá vean ustedes, bueno voy a retirar la imagen amigos y voy a hacerles un recorrido por la calle 16 de septiembre de Arbol Grande, Ciudad Madero, Tamaulipas y aquí vengo con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su tierra querida Ciudad Madero, en esta ocasión estoy en Ciudad Madero, Tamaulipas y aquí vengo en la colonia Arbol Grande por la calle 16 de septiembre mostrándoles a todos ustedes para que no se sientan lejos, se sientan cerca de su querido su querido, su querido barrio pues, aquí vengo les pido amigos que por favor se suscriban a mi canal compartan los videos para poder, Tampico SMO, para poderles, seguirles mostrando más, muchísimo más de su querido puerto de su querida tierra en este caso aquí ando ahorita en Ciudad Madero, Tamaulipas en Arbol Grande, Ciudad Madero y aquí vengo amigos vean ustedes bueno voy a, se me pasaba esta calle voy a regresarme un poquito para mostrarles esta otra calle voy a cruzar esta calle y miren les voy a mostrar hacia ese extremo hacia acá vean ustedes bueno voy a, ahorita les mostré hacia el sur voy a mostrarles hacia el norte vean ustedes aquí se las estoy mostrando díganme en los comentarios si son de aquí y viven por aquí aquí se los estoy mostrando ese es el extremo para el norte bueno voy a retirar la imagen amigos y seguirle por la calle 16 de septiembre de Arbol Grande, Ciudad Madero vean aquí vengo mostrándoles un rinconcito más de su tierra para que no se sientan lejos se sientan cerca de su querido Ciudad Madero aquí vengo amigos suscriptores Tampico SMO es el único canal que los acerca cuando lleguen cansados de su trabajo siéntense a ver Tampico SMO y les aseguro que se van a sentir muchísimo mejor hasta el cansancio se les va a quitar cuando vean a su colonia, a su barrio aquí vengo amigos suscriptores buenos días aquí me voy aproximando a una placita de aquí de Arbol Grande no sé si la conozcan bueno me imagino que sí todos los maderenses me imagino que sí conocen esta plaza vean ustedes voy a hacerles un acercamiento hacia esta plaza está en la 16 de septiembre y reforma vean ustedes contémplenla bueno ahorita voy a a retirar la imagen amigos y mostrarles hacia atrás hacia donde inicié el video aquí vengo miren desde allá inicié el video desde aquella zona desde ya inicié el video bueno voy a retirar la imagen para seguirle por la 16 de septiembre de Arbol Grande Ciudad Madero Tamaulipas y aquí vengo amigos suscriptores con ustedes salió el sol con todo y ahorita me tomé esta sombrita miren esta sombrita aquí voy a mostrarles pues me voy a me voy a pasar para acá para que vean aprecien bien la plazita esta aquí voy a hacerles un recorrido por la plaza esta díganme en los comentarios si la conocen o han estado aquí vean ustedes aquí se los voy a mostrar despacito para que la contemplen vean ustedes aquí vengo mostrándoles a todos ustedes árbol grande Ciudad Madero Tamaulipas vean ustedes aquí lo tienen la plaza miren la plazita esta y creo que no no está de más me voy a meter poquito aquí hay un kiosco aquí me voy a meter poquito para que vean ustedes aquí voy a darle una vuelta aquí a la plaza esta ven ustedes me estoy metiendo a la intimidad de Ciudad Madero Tamaulipas para que ustedes no se sientan lejos de su tierra se sientan cerca aquí vengo amigos suscriptores dándole una vuelta al kiosco y a todo lo que está aquí alrededor de la placita bueno más bien adentro de la placita vean ustedes hacia allá les voy a señalar vean ustedes aquí árbol grande me encuentro en árbol grande Ciudad Madero miren aquí hay para que hagan ejercicio para que contemple en su tierra quieren mandar saludos ya ya como quiera va a salir mande saludos a su familia hombre a través de Tampico SMO no aquí esto es de cultura nada más sí por eso le decía este canal se dedica a acercar a la gente que no está aquí que está en Estados Unidos o en otras partes del mundo acercarlos que se sientan cerca de su tierra nada más por eso le decía no es de nada de por eso puede mandar saludos usted o sea no no hay ningún problema a ver este canal no se trata de 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 reportar nada esto es para que de cultura que el mire tengo suscriptores que están en cadereita que echan de menos sus querido Madero y pues aquí estoy yo mostrando bueno de hecho ya ya le estoy enfocando ¿cuál es su nombre para empezar? mi nombre es Alma pero mire pues estoy aquí en la cámara porque si no ignora mis suscriptores bueno para empezar su nombre es mi nombre es Alma Pérez Alma Pérez yo vivo aquí en la colonia de Apol Grande ándele este pues bueno pues invitamos a todas las personas verdad que nos visiten aquí en la colonia ajá tenemos un parque pues muy bonito muy bonito muy bonito verdad y aparte pues se cuidan bastante las todas las plantas ándele si se les da mantenimiento se les da mantenimiento si y tenemos también un área para para hacer ejercicio ya lo enfoque todo eso bastante completa me van a decir en los comentarios que cuando se fueron no había nada de esto y ahorita ya todo está remodelado ya está bien siempre la mantienen muy limpia pues si los invitamos a que nos visiten es una colonia pues muy tranquila muy bonita ajá que tiene pues muchísimos años se respira la tranquilidad se respira la tranquilidad así es muy segura si 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 y pues aquí estamos aquí para que ya escucharon amigos este miren le voy a voy a mandarle un saludo a Abigail porque está en Caderecta y este me dijo que quería tiene no sé cuántos años allá bueno Alicia no Abigail no perdón Alicia Tello bueno pues ya este ya escuchaste a la señora aquí en es tu paisana de aquí de Arbol Grande y te invita a que cuando quieras ya que nomás pase esta pesadilla creo que ya está pasando este te espera y aquí aquí te van a esperar con los brazos abiertos bueno voy a aprovechar con su imagen de usted para mandar saludos a Alicia Tello Juan Javier López Víctor Ángel Galván Eliseo no me dijo su apellido Abigail Segura ah se llama Abigail Segura este Juan Ángel Vásquez Mar bueno con estos bonitos imágenes familia que vive en este Monterrey ah bueno pues dígales dígales esta es la oportunidad Nicolás de los Garza andele y en este en Guadalajara ah bueno como se llaman los de Guadalajara José Luis Pérez Maya ok y los de Monterrey los de Monterrey Angélica Treviño la familia Treviño familia Treviño hasta Monterrey Nuevo León este que esto no quede así miren este trae con que apuntar no tampoco aquí se va a ver usted y tantito más este y es la única entrevista que me he dado este a lo mejor este queda en la portada del video si está bien bueno cuál es su nombre señor Adolfo Vázquez Adolfo Vázquez 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 ok este a quién quiere mandar saludos pues a mi hijo que está en Monterrey ok cómo se llama su hijo Francisco Vázquez ok este a quién más a su esposa a la esposa a mis nietos ok a Julissa Anitta si y también se puede mandar saludos para Estados Unidos para donde usted quiera señor es decir gracias a Dios este canal abarco a todo el mundo bueno pues para mis hijos uno que está en en Massillon Ohio ajá a Julia a mis dos nietos a Gabriel ok a Jesús Ángel y a su esposo que se llama Javier ok y a mi hijo que está en en Hall Hill ok se llama Ricardo Vázquez si y a su esposa Griselda ajá y a mi nieto Roberto ajá este espérame espérame tantito Valeria ajá Valeria y Sebastián ok ok este pongase aquí con el señor para que si el video para que queden en la portada los tres hombres aquí irán sentaditas ahí los tres los voy a enfocar y ahí a lo mejor bueno acércate más andele miren bueno fíjense bien este con este voy a despedir el video miren amigos suscriptores espero les haya gustado el video compártanlo con su familia con sus amistades y con esta bonita y bella imagen me voy a despedir de ustedes no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal me den un like y activen la campanita para cuando yo suba un video les llegue la notificación que Dios me los bendiga hasta la próxima cuídense nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias.